A la vista del gráfico podemos ver cómo los últimos movimientos bajistas en el euro dólar no son más que un parón, una simple consolidación de niveles después de un rally de casi cinco figuras. A priori es difícil adivinar dónde hará suelo dentro del actual proceso correctivo o fase de reacción, pero un soporte interesante lo tenemos en el rango de precios comprendido entre los 1.10.600 y 1.11. Lo normal es que tras las últimas caídas el precio intente poco a poco reestructurarse el alza en busca de la zona de resistencia de los 1.13.76 y por encima los 1.15 y los 1.17. Siempre claro está dentro de una tendencia bajista de orden mayor.